Y ahora, un fuerte aplauso para el único, el tremendísimo, Mongo Santa María. Óigame, no solo Mongo Santa María, imagínense, un debate de tumbadora con Mongo Santa María y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto. Estará también Manu Dupango con estas dos gentes. Eso sí, que se llama salsa. Y dice así. Descarga de todo. Un automóvil, dos automóviles, dos automóviles. ¡Jalo! 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 Ahora me dijo Chejo, se soltaron los caballos Y esto es sin ensayo Para ponerlo a gozar La gente del Congo Barreto, Barreto y Mongo Bongo Abre, 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 Vamos Baila, Abre, 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 Abre Baila, Abre, 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 Abre ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ave María! ¡No, ya no te manda...! ¡Ave María! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡É! ¡Por mierte! ¡Por mierte! ¡Por mierte! Música Música